Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ...la línea de Compromiso Ciudadano. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Signos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Tú bien? ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien, un poquito con unos temitas de salud, un poco el frío que no ayuda, que no me acompaña. Pero bueno, quiero que ande a todo el mundo, yo también una noche una tos tremenda tenía, ¿sí? Creo que a todo el mundo igual, me parece, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, sí. Son estos tíos así de golpe que por ahí uno no se repara o nos toca. Aparte veníamos del verano San Juan, ¿me entendés? Sí, sí. Pasamos de San Juan a Ushuaia, ¿me entendés? Estamos como queremos. Algo así, algo así. Como queremos. Concejal, bueno, hace un ratito nada más charlado y hablaba con el concejal también de Juntos Somos Río Negro, Fabio Mirano, y hablábamos del tema de una ordenanza que ha quedado en el tiempo, que es la ordenanza que marca horarios de disco, ¿sí? Marca también lugares donde se pueden realizar estas actividades. Usted, me decía el concejal, que se han acercado muchos dueños de lugares de eventos que no le da ya para lo que es solamente cumpleaños y eventos, sino están pidiendo otra clase de habilitación. Ha pasado, por ejemplo, con el lugar de eventos en el 9 de julio, y por el Tirigoyen. Coméntenos un poquito cómo están trabajando con todo esto, ¿no? Bien. Bueno, en principio no escuché la nota con Mirano, pero es tal cual como lo plantea Saka, José, ¿no? Que se han acercado vecinos con esa inquietud. Es importante que entendamos que las legislaciones no son definitivas, ¿sí? Porque las legislaciones, cualquiera sea, van generalmente, van por detrás de las necesidades de la comunidad, ya sea a nivel municipal como provincial o nacional, ¿sí? Entonces esto que en algún otro momento era funcional, digamos, en este caso a la situación de los locales nocturnos, hoy ya no lo es tanto porque también las costumbres populares, las costumbres que tenemos como vecinos han cambiado, ¿sí? Surgen otras modalidades, surgen otras, no sé, otras formas de entretenimiento que, bueno, ameritan otras cuestiones. Y en el caso de los locales de eventos, es cierto, bajó mucho por la situación económica quizás el tema de festejar en salones de eventos los cumpleaños infantiles. Claro. Y los costos han aumentado, sí, el costo de electricidad y de mantenimiento es mucho más alto. Así que sí se entiende la inquietud. Exacto. ¿Y cómo se está trabajando? ¿Con esto va? ¿Hay una posibilidad de modificar la ordenanza? Siempre se pueden actualizar las ordenanzas, ¿sí? Se pueden derogar cuando ya no se requiere su uso, ya no es compatible con la época en la que se está viviendo. Por esto decía, ¿no? Que van cambiando las formas de vida y sociales que tenemos como comunidad, son infinitas, o sea, van mutando. Y en este caso estamos esperando, estamos a la espera de que el Ejecutivo presente el proyecto, para eso entiendo que lo estaban trabajando conjuntamente con Hernán y Roldán en la ejecución y sobre todo en la transcripción de las ideas, ¿no? Sobre el papel. Sí. Sí. Así que, bueno, eso estamos en espera. También, y lo aclaramos en el Consejo de Seguridad que tuvimos, la reunión del Consejo de Seguridad que fue la semana pasada. Sí. Que por ahí uno entiende, el vecino quiere o pretende o realmente sería lo ideal que las normativas fueran inmediatas, ¿sí? El tema es que a veces para derogar una ordenanza, ley o lo que fuera, hay que ver a cuántos aspectos se intervienen, ¿sí? Porque también se intervienen otras ordenanzas madres, se intervienen otras cuestiones, entonces hay que revisar todo, evaluar todo, recién ahí ponderar una modificación. Sí, porque si no estaríamos incumpliendo con alguna otra normativa que es anexa a la primera. Exactamente. ¿Entiendes bien? Acá me dicen, los ZUN de las juntas vecinales se pueden hacer bailes porque están habilitados, el ZUN solo hay que apuntar a la seguridad, hay que... No, no pueden hacer bailes los ZUN, le digo. Solamente por ahí permiten algunas peñas, y esto lo digo yo porque estuve cerca de realizar un evento, con un amigo, y es más, tenés más peras que el Olmo tenés, ¿sí? Lo que pasa es que los ZUN tienen, digamos, una habilitación específica, ¿no?, de lo que son y con el objetivo y el fin que tienen que cumplir, que es un fin comunitario, ¿sí? Se entiende que todo lo que sea para beneficio comunitario, ya sea del barrio o de otros barrios, de otras juntas vecinales que se pueden agrupar, porque no todas tienen ZUN, pueden trabajar conjuntamente con aquellas que sí lo tienen. Y también, siempre que sea en beneficio y el objetivo sea común a todos, tiene más facilidad de generarse este tipo de eventos. No se considera para el ámbito privado, o sea, que alguien vaya para beneficio propio a utilizar el ZUN no sería lo ideal, ¿sí? Por eso están los locales que están habilitados para esos fines. Y hay una... Por eso le decía, vos, por ejemplo, vos haces Peña, el tema de la venta de bebida alcohólica. Claro, y después es eso. Tenemos también legislación que no se excede al municipio, hay legislación que es provincial y nacional con respecto al consumo del alcohol, por ejemplo, y así otras tantas. Entonces, esto que están trabajando en el Ejecutivo, hasta donde entendemos, tiene que ver con esa revisión de todo para ver de qué manera se resuelve el tema de la regulación de todos los locales que tienen nocturnidad. Sobre todo esto. Qué buena pregunta la del vecino acá. Dice, pero festejan cumpleaños y hay música y bebidas. Claro, lo que no se puede hacer es lucrar con la venta de bebidas. Lo que sí te permite es una fiesta privada, ¿me entendés? Y que el dueño, o sea, quien organiza la fiesta para agasajar a sus invitados privados, lleve el alcohol. Lo que no se puede es hacer venta de entrada o venta de... Claro, lucrar. Bueno, igualmente hay unos grises que se tienen que resolver porque para definir bien en cuanto a lo que es el comercio, en lo que es comercial, definir bien las características de cada habilitación, ¿sí? Porque hasta ahora hay diferencias entre lo que es un restaurante con cena show, lo que es un pub, lo que es un local bailable, ¿sí? Exacto. Bueno, entonces esto es lo que se tiene que definir bien y regular entonces los horarios y el tipo de eventos que están permitidos, pero siempre sin pasar por arriba de lo que está legislado a nivel provincial y nacional y sin tampoco interferir en el aforo que ya tiene determinado cada espacio, cada superficie, por cuestiones de seguridad. Preguntarle a la concejal cómo se solventa entonces la Junta Vecinal para pagar los impuestos. Claro, también es... No, no, a ver, el uso de los ZUM ya tiene su ordenanza propia y ya está especificado cómo se manejan, incluso cómo se cobran, ¿sí? Y eso va a una partida que es específica de las juntas vecinales en porcentajes que se, digamos, reparte de manera proporcional a las juntas. Pero usted está diciendo, se está reviendo todo esto, ¿no? No, una cosa, lo que se está viendo ahora son, la ordenanza que se está trabajando desde el Ejecutivo es lo que tiene que ver con los locales, las habilitaciones comerciales, ¿sí? Específicamente, o sea, los que son de privado. Mirá, vamos a hacer algo a la gente, ¿sí? Que si hoy se aplica la ordenanza, ningún local de la noche tendría que estar funcionando. ¿Sí? No, yo no podría generalizar porque desconozco cómo se maneja la nocturidad. Terra no puede, porque está la escuela 6 al lado. No está permitido por ordenanza. En un momento cuando se hizo la habilitación del primer local, entiendo que se había hecho una... Claro, bueno, ahí está. Una cuestión, pero más que nada porque se ingresaba por otro... Hacés una excepción y un entendimiento... No, no sé si era una excepción. Creo que estaba... Hay ambigüedades a veces en las legislaciones, ¿no? Entonces, a veces se toman esas ambigüedades para justamente generar algún fin específico. ¿Todo ordenanza tiene por dónde? Es como la ley. No, no todas. Y por eso a mí no me gusta generalizar. Yo no puedo decir que todos los locales que trabajan en la nocturidad... Es cierto que en particular desde nuestro bloque lo que pensamos es que la ubicación tiene mucho que ver con el tema sobre todo de seguridad, con el tema de convivencia, eso también tendremos que trabajarlo. Claro. Sí, porque en realidad tenemos que ver siempre el beneficio de la comunidad toda y sobre todo de la mayoría, no el beneficio de unos pocos sobre el perjuicio del resto. Los boliches tenían que estar en la entrada, dice. Sí, sí, en un lugar que sea seguro también para quienes concurran, pero también que permite una convivencia sana con el entorno, ¿sí? Los vecinos no deberían estar pensando, hay muchos vecinos, en mudarse desde donde están porque hay un boliche o algo que les molesta, sino que en realidad se tendría que mudar quien genera. Pero bueno, todo eso hay que trabajarlo. Nosotros estamos a la espera de lo que plantea el Ejecutivo y ahí veremos si podemos intervenir con algunos aportes o modificaciones. Lo más insólito fue la clausura de una vereda de un local, o no el local, dice, ¿sí? Tenés razón. Sí, eso también lo hablamos y justamente todo eso tenemos que trabajar. Son muchas aristas y muchos temas que se generan sobre esta cuestión, ¿sí? Bueno, no es solamente el caso de las habilitaciones y de los horarios, sino también tenemos que entender que estos lugares económicamente se sostienen porque hay un público específico que también requiere de este tipo de entretenimiento. Habría que evaluar siempre, como digo, que tenemos que elegirla para la comunidad toda y en beneficio de todos, especialmente de la mayoría, ¿no? No en beneficio de unos pocos. Así que, bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que resolver. Exactamente, tal cual, ¿sí? Concejal, me dejo, estuve en el Consejo de Seguridad con respecto a, por ahí, el descontento que tienen, obviamente, los vecinos. Muchos nos hacían saber, ¿no?, por los ingresos. No por la gente de la comisaría y la décima, sino porque van, las personas ingresan al domicilio, el daño que hacen cuando te ingresan a un domicilio, no solamente lo que te llevan, sino lo que te generan, ¿no? ¿Sí? Y luego lo ves que al poquito tiempo, casi nada, están en la calle nuevamente. Sí, eso, en la última reunión, no es que se hable específicamente sobre el tema, pero es algo que siempre se comenta y tengo entendido que estos últimos días, luego de esta reunión, hubo unos hechos de robo en distintos barrios acá, cerca de mi casa incluso. Sí. Así que, sí me preocupa que siga pasando esto y es cierto, ese descontento de general, la comunidad lo ve así. Creo que la respuesta que tienen que buscar los medios, en este caso, no sería yo la que tengo la respuesta para darle a la gente, sino sería a quienes le compete esto, ¿no? No sé si entrevistaron al comisario o a Fiscalía. No, no, nosotros, por ejemplo, nosotros podemos hablar con todo el mundo, vamos a ponerle, vamos a poner el hecho, para que usted entienda, concejal, ¿no? El rol nuestro y lo que estamos trabajando para poder conseguir información. El hecho de este asesinato que tuvimos en San Antonio, realmente cruel, asesinato cruel, ¿sí? Donde una persona tuvo más de 20 puñaladas y cómo lo mataron, y hoy por hoy lamentablemente la información que tenemos es escasa, y porque el juez está en Viedma, ¿sí? El juez está en Viedma y no brinda información, entonces por ahí vemos que no se mueve la investigación. Y fue un hecho realmente terrible lo que pasó en nuestra ciudad. Entonces, ahí, yo por ejemplo le cuento... Acá tenemos representación igual de la justicia, así que se puede consultar. Ayer yo como me comuniqué con el comisario, Renzo Fortunati, lo invité a hacer salir al aire y me dijo que estaba complicado. Hasta ahí llega uno, ¿entendés? ¿Sí? Porque después busco información, me contesta por interno y todo lo demás, pero estaba complicado para salir al aire, ¿sí? Entonces, uno busca la información, pero también desde el Consejo de Seguridad, muchas veces, muchas veces, se ha llamado a los fiscales y se ha pedido, o se ha pedido hablar con autoridades provinciales para mover distintas causas y para que a través del Consejo de Seguridad, que son representantes, tanto de los barrios como también, obviamente, de la comunidad, puedan tener respuestas, porque ahí es donde uno puede tener respuestas, ¿sí? Y ahí es donde tiene autoridad. Nosotros como comunicadores solamente lo que hacemos es tratar de buscar la comunicación, pero en este caso con la justicia nos chocamos con esto, ¿sí? Con el que no puedo, con el que la investigación no me deja, ¿sí? Y entonces después terminamos siendo como que nosotros somos cómplices por no informar todo. Bueno, no creo que sería la palabra cómplice en el caso de ustedes, por el hecho de no poder informar todo, porque es como vos decís, así como les pasa a ustedes para requerir información, nos pasa a nosotros dentro del Consejo para requerir información de la situación en este caso municipal. Y respecto de este tema, por supuesto que nos preocupa que pasen hechos así, entendemos y esperamos que sea un hecho aislado, que no tenga más repercusión que la que fue, en cuanto que fue un solo caso me refiero, ¿sí? La repercusión que tiene que tener a nivel de los medios es constante, porque esto hasta no tener respuesta, y hasta que no se esclarezca, y hasta que no haya medidas... Sí, dije, lo pidieron todas las cámaras. Nosotros sabemos que he hablado con comerciantes que no pidieron todas las cámaras, ¿sí? Las cámaras de comercio, de los comercios nos pidieron todas las cámaras, ¿sí? A mí han hecho comercial, también nos pidieron la cámara, me dijeron. ¿Sí? Que están a dos cuadras, tres cuadras del lugar donde pasó, ¿sí? Y por lo menos informar, ¿sí? Informar, acá va la... Esta es la guía de lo sucedido, ¿sí? ¿Me entendés? Informar, que es lo más importante de todo, ¿sí? Informar y informar a la comunidad también de lo que está pasando. Porque... Yo creo que en estas cosas, disculpame, José, Estas cosas... Por ahí también uno respeta los tiempos que tiene en cuanto a la investigación. Desconozco cómo fue hecha, no puedo hablar sobre... Sobre el accionar de otras instituciones, yo puedo hablar de la mía. Sí, sí, sí. Pero en este caso entiendo que a veces, por una cuestión de investigación, hay que mantener cierto secreto y cierto cuidado para obtener la información certera, ¿no? Y que no haya algún filtro de la misma o que se pueda tergiversar versiones y complicar aún más la investigación y los resultados. Creo que hay tiempos prudenciales. No está mal que la prensa y que la gente quiera saber, pero también hay que respetar los tiempos de trabajo. Son tiempos que se están pasando. Fue un caso complejo, es un caso complejo. Le comento y le fundamento por qué lo estoy diciendo. Tiempo que está pasando. Se abrieron tres celulares. ¿Fue positivo o fue negativo? ¿Se pudo sacar información o no se pudo sacar información? No podés decirle información, pero esto tenés que decirlo. El celular que se encontró que estaba quemado, ¿sí? Que estaba quemado ese celular. ¿Se pudo rescatar información de eso? ¿Sí? Eso es. Hay un gris en la investigación que es el horario desde las 3 de las 2 y media de la mañana, que es la última comunicación que se ve que tiene la persona que fue asesinada, hasta el horario del hecho. Ese gris. ¿Se pudo conseguir algo ese gris que está ahí? Entonces, eso es lo que estamos pidiendo nosotros como comunicadores. Y lo estamos pidiendo nosotros acá. Lo está pidiendo Raúl Álvarez en Mapuchito Noticias. Lo pide Erika en el U15. Lo piden los chicos de Noticias de la Costa, porque a Darío Cárdenas, con Carlitos Aguilar, le estamos pidiendo que nos busque información. Y el juez, nosotros que nos da que pensar, ¿sabe qué? Como ciudadano, y ya me saca como comunicador, que no le importa investigar. Y esto es lo preocupante. Y acá donde aún no tenemos que preocuparnos. Como ya te digo, como ciudadano, José Repuche, ¿sí? Sí, 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 también. Y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Yo creo que hoy al tipo no le importa investigar. Y entonces acá nos tenemos que accionar. ¿Sí? Que se investigue. Que se investigue. Esto es lo más importante de todo. ¿Y por qué fue al fiscal Chirino? ¿Y por qué no tenemos fiscal y adjunto acá? ¿Por qué no lo investigan acá? Justamente esas preguntas también se podrían hacer acercarse a la fiscalía o invitar a la fiscalía si puede contestar hasta donde pueda contestar, ¿no es cierto? Dentro siempre de la situación de investigación. Le cuento. Nosotros para hablar con un fiscal tenemos que hablar con la prensa de la justicia. Y después la prensa nos habilita, ¿sí? Y nos pregunta también la temática que le vamos a preguntar. Fíjese cómo es, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, yo... No es fácil. Yo entiendo que pueda ser así porque para nosotros dentro de lo que estamos haciendo nos pasa exactamente lo mismo. Encontrar toda la información para tomar una decisión nos cuesta muchísimo trabajo y a veces no lo tenemos. Es fácil. Por eso entiendo. Es importante que mantengan el tema en la agenda, ¿no? Porque si no es como también se va perdiendo, se va diluyendo y siempre suceden otras cuestiones que van tapando hechos anteriores. Por eso espero que este sea el único caso, el único hecho de esta envergadura así tan compleja que sea nada más que un único caso que quede ahí, que no se empiecen a ver... O sea, que no nos acostumbramos a convivir con este tipo de situaciones y de casos. Es importante que todos participemos. Es importante que la prensa esté detrás de los temas justamente para que se aclaren. Y también, bueno, respetando siempre los tiempos y el procedimiento. Por eso desconozco exactamente cómo internamente están llevando el procedimiento porque no tiene nada que ver con nuestra función. Pero sí también estoy a la espera de que nos den las explicaciones del caso. Exactamente. Como vecina primero y como fiscal también. Acá miren lo que dice. Tiene que... Quiere informar y hacerles la investigación porque hay un asesino entre nosotros. Claro, la gente piensa, ¿me entendés? Aparte de la manera que lo hizo, ¿no? Habrá que hacer marchas de pedido de justicia si la política no ayuda es imposible. Mensaje le estoy leyendo, ¿eh? No, no, está bien. Lo estoy teniendo en cuenta. Por eso te digo, acá todos tenemos que ir de la mano, ¿eh? Todos. El Consejo de Seguridad golpea puertas. Nosotros seguir golpeando, seguir molestando a nuestros colegas allá en Viedma para que a ver si Chirino nos mueve o nos cuenta algo de lo que hace la causa, ¿sí? Son un montón de cosas. Consejal, coméntenos un poquito en los cambios de temas, le doy vuelta a la hoja, en los temas que está trabajando usted. Bien. Antes de terminar, lo único que quería comentarles es que, bueno, el Consejo de Seguridad trabaja mucho, aporta muchísimo a toda esta situación y es conveniente también que se les dé el lugar que merecen, sí, en los medios. Invitarlos, acercarse incluso a alguna reunión del Consejo estaría genial. Y eso para cerrar el tema anterior. Respecto a lo que estamos trabajando nosotros en el Consejo Liberante, bueno, la temática de la seguridad ya lo hablamos. Sí. Estamos observando en base a algunas presentaciones que hubo, que vamos a tener que trabajar, notas oficiales donde se presentan convenios, por ejemplo, con el tema de la terminal de ómnibus, que es un tema que nos preocupaba, nosotros estábamos elaborando justo un pedido de información. Yo sé que a muchos no les cierra que nosotros vivamos haciendo pedidos de información, pero es imposible avanzar si no tenemos toda la información conveniente. Y que encima que nos cueste llegar a la información, nos hace entender que justamente es por ahí. Porque si la información no fuera tan importante, lo que solicitamos, la tendríamos mucho más accesible. Es como que le escasean, para que la gente entienda y el vecino entienda, consejal, como que le escasean información de lo que ustedes piden. Yo entiendo que los tiempos también son los que más interfieren en todo esto. Yo entiendo, por un lado, que el Ejecutivo no tenga toda la disponibilidad y el tiempo para ofrecer toda la información. Y entiendo que a nosotros, por ahí, quizás, el tiempo que nos dan para resolver o analizar un tema es muy escaso. Y justamente a veces nos pasa, como hemos recibido algunos expedientes, donde viene en tres folios, en tres hojas, una nota oficial solicitando algo, y no tenemos todos los anexos que vienen detrás. Porque se supone que la persona que lo va a leer no tiene el conocimiento que tiene quien lo escribe. Y el que lo escribe, el que lo redacta, el que lo pretende, quizás tiene información anexa que nosotros desconocemos. Bueno, esto nos pasa en general. El que escribe entiende o pretende que el otro lea tal cual como uno lo entiende, pero uno lo entiende con todo ese conocimiento previo, y con toda la información previa. Bueno, nos pasa esto. Es muy escueto a veces, en algunos casos, y lo que le buscamos siempre es más información. Y que nos parece también que es por responsabilidad. Si no, es levantar la mano por sí o por no, y sin tener toda la información, nos parece muy responsable. Y no estamos acá para hacerlo de esa manera. ¿Sí? Bueno, así estamos con todo lo que presentan. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo trabajamos con lo que presentan ya sean otros bloques o sobre todo el Ejecutivo. Y esto se le hace para, obviamente, esto se complica, obviamente, y por eso por ahí ustedes no acompañan, quiero entender, ¿no? ¿Por qué les llega la información en el último momento y no la pueden analizar, concejal? En muy pocos casos no acompañamos, en los que estábamos seguros que no, lo decidimos de esa manera, y en los que no teníamos la información pedimos el tiempo prudente, que tampoco lo tuvimos en algunos casos. Entonces, nos cuesta mucho acompañar situaciones. Incluso nos puede llegar a pasar de situaciones que creemos, o hechos que creemos que son beneficiosos para el municipio, para la comunidad, sobre todo. Pero si no tenemos todo el relevamiento necesario y todo para estar 100% seguros que está ahí, tenemos que hacer esas observaciones. No podemos pasarlas por encima, ¿no? Haciendo un sobrevuelo nada más. Ahí están los tiempos que por ahí la gente no ve que lleva en trabajar cada tema, ¿sí? Porque tenemos que buscar mucha información en distintos ámbitos, y a veces no es solamente información al ejecutivo, ¿no? Sino buscar estadísticas, datos de otros organismos o instituciones, ver la legislación que está vigente, legislación provincial y nacional, ¿sí? Entonces, eso es lo que lleva mucho tiempo, es un trabajo de mucha dedicación, de mucha lectura, y bueno, ahí están los tiempos que uno no puede demostrar, ¿no? Lo que implica cuando uno levanta la mano en una sesión, o sea, todo lo que hay atrás, cuando uno tiene un tiempo suficiente, o el trabajo suficiente hecho sobre cada tema. Exactamente. Concejal, seguramente no. Nos habrá quedado algo para charlar y todo lo demás, pero bueno, va de otro momento. Sí, sí, seguro. Va de otro momento. Tenemos algunos proyectos presentados y trabajando, pero como siempre hacemos, nosotros impulsamos muchas ideas. Sabemos que somos oposición, sabemos que no vamos a tener los votos de la mayoría en la generalidad de los casos, pero entonces lo que hacemos es proponer y presentarlos como iniciativas, algunos temas para llevarlos a cabo de alguna manera. Así que, por lo general, nos manejamos impulsando temas que se terminan resolviendo favorablemente para la comunidad. Concejal, perdón por el tiempo, ¿no? Ya lo tengo esperando. Lo tengo esperando al amigo Carlos Helio Fragosa para salir a la calle. Qué bien, qué bueno, qué lujo. Así que, bueno, le quiero agradecer porque siempre cada vez, pese a que estaba obviamente en su casa, con algún problema de salud, nos atendió, así que agradecimiento. Bueno, seguramente próximamente seguiremos charlando de otros temas inherentes, obviamente, a nuestra querida comunidad San Antonio, Las Drutas y Puerto de San Antonio, ¿no? Sí, sí, seguramente uno está siempre disponible. Bueno, hoy quizás estaba un poquito mal, pero es hasta donde puedo, trato de responder. Que tenga muy buen día, muchas gracias por atendernos, ¿sí? No, no, al contrario, saludos a todos. Ahí estaba la concejal, este Covita González, charlando con nosotros. En la mañana se viene Carlitos Helio Fragosa a la mañana. Gracias por ver el video.